... Yo quería trasladaros con mi presencia el orgullo y la gratitud por el servicio que estáis prestando a la ciudadanía española sobre todo garantizando el bien más preciado que es precisamente el de la seguridad y esa seguridad pues lógicamente tiene que ser no solamente eficaz sino también equitativa a aquellas personas más vulnerables ante cualquier adversidad sea la sanitaria o sea la climatológica por tanto agradeceros de corazón vuestro trabajo lo estáis dando todo y por eso la sociedad española os lo agradece todo y que es el 30 aniversario quien gestiona el ciclo de medios nacionales autonómicos a actividades satelitales que es la primera vez que la visita un presidente del gobierno estaciones de medición y lo que mide es y somos uno de los países que más estaciones tiene de la nueva situación en nuestro trabajo y que aún tenemos antes para evitar los invictos que es que cancelamos la comida y que es el privado de la comida como el director de la pandemia no lo voy a ministro cuando quieras empezamos Gracias. Gracias.